Categoría Infantiles En este momento recibimos a Estefanía Buena Sánchez y Raúl Cáceras Bajo Cuatro de las palmas para nuestros campeones Categoría Infantiles 2017 Baila Daniel Ocudy Cáceras Cuchillo Te acompañamos con las palmas maroteñas Te acompañamos con las palmas de Marquera, las palmas acá en Culevante Asia ¡Gracias! 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 Cuatro de las palmas para nuestros campeones Categoría Infantiles Este tenía vueltas y Raúl Cáceras En segunda, Cácero Pí ¡Gracias! 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 ¡Muy fuerte! ¡Fuerte las palmas para nuestros campeones Categoría Infantiles 2015!